La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal de Pérez Celedón tiene el borrador del convenio con el INBU que permite arrancar la asistencia y la asesoría para el plan regulador de este cantón. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya a los nueve regidores que empezaron sus funciones durante la primera sesión ordinaria. Sepamos que este ha sido un tema sin fin en nuestro país. Cada vez que se logra una luz, el gobierno central con alguna política nos echa abajo. Nos acaba de suceder con el tema de las segregaciones y todas esas normas que inclusive va a estar vigente en el próximo junio, en un mes aproximadamente, si no se pospone. Y dichosamente en el caso del INBU y en el caso de ese tema, para dar viabilidad a este tema del plan regulador, yo creo que vamos a estar viendo una luz. Nos ha costado muchísimo y es un tema de todos los cantones. Ha sido un tema de reuniones, de reuniones, porque es un tema que ha trabajado directamente la primera dama de la República con la señora Marcela Guerrero del IFAM y yo creo que ya nos vamos entendiendo. El jerarca municipal indicó que se presentan una serie de atrasos, por ejemplo el asunto de las segregaciones, que se espera que den listas para junio si no hay más atrasos. Indicó que una vez que se conforme la Comisión Especial de Plan Regulador, se dará seguimiento a ese tema que consideran vital. Llegó un momento, compañeros regidores, donde aquí teníamos a la gente de Senara ofreciéndonos hacer el plan regulador en 800, 900 millones de pesos. Y por otro lado llegaba el INBU a ofrecernos también para hacerlo en 700, 800, o sea, andaban compitiendo entre las mismas instituciones. O sea, dichosamente ya se aterrizó un poco en este tema y ese convenio, que ya lo había mencionado durante el periodo del tiempo de campaña, es básicamente un convenio anual mientras se dé la asistencia de 11 millones de colombianos. O sea, es bastante cómodo económicamente hablando para el beneficio que tendríamos y garantizando, verdad, que va a ir lo que hagamos, lo que vayamos haciendo, que ahí eso es parte de un taller que en su momento, una vez que esté conformada la Comisión Especial, junto a la parte técnica de nuestro compañero Ricardo de Planificación Territorial y los actores sociales que deben ser incorporados, pues tendremos que hacer el taller respectivo para saber desde el punto de vista interno qué tenemos ya y qué podemos ir haciendo interno con el personal nuestro que tenemos y qué externo tenemos que ir sacando, porque hay profesionales muy específicos sobre los cuales tenemos que ir financiando para poder... Con el convenio con el INBU tendrán la asistencia necesaria para seguir adelante. Es importante decir con esa bendición, tanto del INBU e inclusive con el mismo CETENA que también en eso, también hay un compromiso que nos vayan asistiendo y guiando, porque ha llegado momentos donde algunos, por ejemplo, en el caso de Limón, para darles un caso, llegaron hasta el punto de CETENA y ahí se les pegó, porque básicamente todos los antecedentes, todo lo que habían hecho de previo profesionalmente, pues no estaba pegada a la legislación y se les pegó en CETENA y sacando una buena cantidad de dinero. Así que más bien de arranque, ahí a nivel de la Comisión de Jurídicos, sepan que ahí está ese borrador o ese convenio con el INBU para que podamos arrancar de una vez por todas con este tema y el compromiso tal como está dentro de los acuerdos y el compromiso público en campaña que habíamos firmado también para la incorporación de los actores sociales, porque también hay un componente de igual forma de sensibilización con nuestros actores sociales. El alcalde espera que este plan regulador esté actualizado pronto.